Mateo 14, 22-33 Enseguida, obligó a los discípulos a que subieran a la barca y se fueran antes que él a Bethsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió solo a un monte a orar. Al caer la noche, estaba allí solo. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando los discípulos le vieron andando sobre el mar, se turbaron, diciendo, Un fantasma. Y de miedo, gritaron. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él, y le dijo, Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Gracias. 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 Gracias.